No dejes que tu marca pase desapercibida. En el 2021, los videos representarán el 82% del tráfico de Internet. Los videos de productos pueden aumentar las ventas en más de 144%. El 64% de los consumidores aseguran que los videos influyen en su decisión de compra. Somos expertos creando contenido digital. Hagamos algo juntos. Criptonízate con nosotros. Criptonito Fields. Criptonízate con nosotros.